Hola a todos, ya están saliendo entre las aidas unos marzuelos, venir a acompañarme en esta receta, esta vez vamos a hacer una cosa bien sencilla, unos ñoquis de patata, lo vamos a acompañar de unos berberechos y una crema de ricota y nata fresca. Seguirme en esta receta y vamos a ver cositas. Comenzamos poniendo a hervir unas patatas. Cuando esté la patata cocida, la pelamos y la vamos a pasar por un pasapurés. Vamos a utilizar una patata que tenga un contenido alto en almidón, para eso vamos a evitar utilizar patatas nuevas. Pasamos la patata por un pasapurés. Vale, tenemos la patata pasada por el pasapurés y aquí tenemos queso ricota, una yema de huevo y harina de trigo. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer como un 20% de la masa de lo que sería de la patata, le vamos a añadir el queso ricota y la yema de huevo. Vamos a ir mezclando esto, vamos a conseguir una masa, para que la podamos trabajar con las manos. Vamos a añadirle también dos cucharadas de harina. Y vamos a ir haciendo lo que sería la masa de los ñoquis. En este punto, que la masa ya está más homogénea, vamos a dejar de trabajarla con la espátula. Vamos a darle un poco de... vamos a formarla ahora un poco con las manos. La idea es que quede un poco ligera, un poquito húmeda, para que no sean unos ñoquis muy pesados. Y vamos a proceder ahora a formar los ñoquis. Vamos a ir trabajando esta masa, como si fuera una plastilina húmeda. Y la idea es hacer unos cilindros, hasta conseguir el tamaño deseado que le queremos dar al ñoqui. Más o menos, esta sería la forma. La idea es que no quede muy compacta, que quede ligerita. A la hora de comer el ñoqui, que sea... que esté jugoso. Ahora la idea... vamos a proceder a cortarlos. Estoy lista... Seguimos de forma otinge. Seguimos jeans quejones quejones. Seguimos un poco de agua, que es el cielo, que es el fondo y Bier. En una sartén a fuego fuerte, vamos a abrir los berberechos en su propio jugo. Vamos a ayudarnos un poco con un poquito de cava. Le vamos a colocar una tapa y en un minutito esto se nos abre al vapor. Al menos de un minuto el berberecho ya está abierto. Vamos a ir sacando la carne de la cáscara. Hemos retirado la carne de los berberechos y lo que vamos a hacer es, vamos a guardar el agua que tiene ese gusto a cava, lo vamos a colar para evitar que tenga algún tipo de arenilla o cascarita y lo vamos a reservar. Vale, como siempre os digo, siempre que podamos vamos a partir la seta con las manos. En trozos irregulares, para que suelte más sabor y a la hora de comerlo sea más cómodo en boca. Vamos a ir troceando el marzuelo, que ya han salido los primeros este año. Sartén muy muy caliente. Como siempre, vamos a saltear el marzuelo a fuego muy fuerte. No le vamos a perfumar con ningún tipo de ajo ni ningún condimento. Vamos a acompañar un poquito de aceite para darle este salteado a fuego fuerte. Y una vez que esté salteado, no le voy a añadir sal tampoco, porque le voy a añadir un poco del caldo del berberecho y el cava. Vamos a saltearlo. Dejamos evaporar un poco. El agua del berberecho con el cava. En este punto añadimos dos cucharadas de nata doble o crema fresca. Y vamos a dejar a punto la salsa. Vale, ya estamos con los últimos pasos. Vamos a proceder a hervir el gnocchi. Lo vamos a añadir en un agua con sal, que esté hirviendo. Y vamos a mantener un hervor de un minuto, sería suficiente. O más o menos cuando suba flote el gnocchi es que ya están hechos. Ya han subido a flote, vamos a ir sacando con una espumadera los gnocchis y los vamos a incorporar al marzuelo con la crema. Vale, esta es la idea, que quede el gnocchi incorporado en la salsa con el marzuelo. Y ahora fuera del fuego le voy a añadir la carne del berberecho y parte del jugo que queda aquí. Ya está, esto lo juntamos y vamos a pasar al emplatado. Bueno, vamos a ir emplatando y os cuento un poco, ¿vale? La idea de cómo hemos cocido la patata, cómo hemos hecho ese gnocchi un poco más ligero, intentando echarle la menor cantidad de harina posible. Le hemos acompañado del queso ricota para darle un poco más de cremosidad. Ya veis cómo nos ha coloreado un poco el propio marzuelo, al que le va muy bien mezclarlo con pescados y mariscos. En este caso le hemos utilizado el molusco, que es el berberecho. Bueno, así sería suficiente. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es mezclar un poquito de marzuelo cortado fino en láminas con un poquito de micromezclun. La idea de esto, le vamos a añadir también unos poquitos berberechos para aportarle un vez de contraste también de frescor. Y ese picante que le puede dar los microvegetales estos. Vale, ya sabéis que me gusta mucho utilizar el marzuelo también laminado en crudo. Nada, lo vamos a coger así un poquito con la mano, vamos a colocar un poco encima. Y bueno, espero que hayáis cogido la idea de con esta receta. Vale, colocamos un berberechito más por aquí. Yo creo que le va muy bien al marzuelo esta receta. Esa acidez que le aporta la nata doble también. Bueno, espero que os haya gustado. Un saludo para todos y un abrazo en mi interior.